Enviamos otro correo por ahí en las cámaras de mis compas de la tía Fines, carnal Se llama el correo El Demonio de Tasmania, dice más o menos Así Y hasta la capital viejo Enfiestado me la vivo con niñas y mis amigos y un Grey Good mi preferido Aquí les dejo una pista, soy Demonio de Tasmania y un gallito pa' las damas Les cuento y no crean que yo soy mujeriego, enamorado pues tú es solo heredado Y el de gorra de Chicago con mi hermano me ha mirado Bien contadas amistades son las que siempre he tenido y son los que andan conmigo Y un rosario siempre brilla, lloro y vestir Carolina, ropa de mi preferida Carros deportivos los que he manejado Sin presumir mucho solo son mi agrado No crean que tenemos mucho pero igual lujo nos damos Cuando se puede me empiezo ayer en la capital del puerto Para mí no falta un norteño Como se le extraña abuelo, pronto estará de regreso No se me aguitera mi viejo Por la Melchor me verán y muy seguido Trabajando, festejando y mis amigos La humildad que es importante el compa solo ya lo ha dicho Ahí nomás de regreso y quedan los amigos de Grupo Comando Chiquito No se me aguita Ya que si me aguita Si me aguita Os cargos